Están constantemente atacando nuestras cuentas en el Instagram, en el Twitter, en el Facebook. Pero es mentira. Algún día iré. Sí, señor. Está dentro de mis sueños regresar a mi país. Pero cuando Venezuela sea realmente un país libre y democrático y puedo asegurar, puedo darte la información, la noticia de que Venezuela no está bien, de que Venezuela no está mejorando. Todo lo contrario. Venezuela cada vez se pudre más mientras está en manos de la tiranía. Franklin, pero bueno, pero muchas personas piensan todo lo contrario a lo que estás diciendo, Franklin. Dice que afirma que las cosas han cambiado un poco, sobre todo desde el punto de vista económico, que quizás el tema político continúa presente, la crisis política. Pero desde el punto de vista económico, sí. De hecho, hemos visto algunos eventos, algunos conciertos. Tú ya acabas de confirmar, pues, que efectivamente no es cierta esa información que hablaba de que supuestamente te ibas a presentar en Venezuela. Pero hay algo que está pasando en Venezuela, ¿no? Sí, sí, claro. Ese algo se llama narcotráfico. Lo único que desafortunadamente está produciendo Venezuela en este momento no es petróleo. No son las empresas básicas de Guayana. PDVSA está absolutamente arruinada. De hecho, la tiranía está comprando petróleo crudo a Irán. Lo que está generando dólares en el país y que precisamente no sale del Banco Central es la cocaína. Porque desafortunadamente, Sergio, y duele decirlo, el chavismo, el madurismo, como lo quieran llamar, han convertido a Venezuela en un laboratorio de cocaína. Están, no es mentira, están los laboratorios del ELN y de la FARC, la guerrilla colombiana, están operando dentro de Apure, Huarico y el estado Táchira. Es decir, en eso han convertido a Venezuela y el dinero represado por una parte del narcotráfico y por otra parte de empresarios indolentes que se pegan, para decirlo de esta manera, se pegan a la ubre del dinero maravido, traen a acabar dólares con negocios y evidentemente ese es el dinero que está circulando. Ahora la pregunta es en serio. ¿Funcionan los hospitales? ¿Funciona la educación? ¿Las universidades están funcionando perfectamente? ¿Los maestros tienen sueldo? ¿Los hospitales, los doctores, los médicos, las enfermeras tienen un buen sueldo? ¿El obrero, PDVSA, las empresas básicas de Guayana están funcionando? ¿O, por lo contrario, Venezuela es un quebrado en sus instituciones básicas? Franklin, ¿y cómo ves hoy día? Yo sé que no era la nota de esta conversación, pero ¿cómo ves ahora cuál pudiera ser la salida que tendría Venezuela a tu juicio? Tú has sido muy crítico en los últimos años y crítico y también has estado a favor de cambios, pero lamentablemente no se han dado como quizás muchos esperaban, Franklin. ¿Cómo ves ahora? ¿Cuál crees tú que pudiera ser la salida que tendría el país? Ojalá, ojalá yo tuviera la respuesta a esa interrogante tuya. No la tengo, porque desafortunadamente, Sergio, me han robado el cese a la usurpación, me han robado el gobierno de transición y me han robado las elecciones libres. Sergio, siento que me han robado la luz al final del túnel. No veo una salida a simple vista, no la veo. Pero desafortunadamente tenemos a una oposición absolutamente fraccionada en todos los sentidos y que ha decepcionado a la mayoría de los que en un momento determinado nos juramentamos en las Mercedes. Esa mayoría millonaria, y te estoy hablando del 90% del país, y no exagero, nos juramentamos allá en las Mercedes. Esa mayoría, hoy por hoy, está, si no confundida, está decepcionada. No podemos salir de esto si no tenemos, si no contamos con una oposición realmente unida. No esa oposición fraccionada, no esa oposición a la crana que se ha... ¿Y qué crees tú que pasó, Frankie? Perdón. ¿Qué crees tú que ocurrió? Intereses. Intereses creados en cada uno de los partidos que conformaron ese grupo. G3, G4, G7, G8, como tú lo quieras llamar. Los intereses creados y que la tiranía, entendió, y eso es una premisa del comunismo, que todo hombre tiene un precio. Y empezaron a comprar a punta de dólares a esa oposición, fraccionando los partidos políticos, y a los que no pudieron comprar, pues sencillamente los encarcelaron o tuvieron que quedarse callados porque los amenazaron con la muerte o con la prisión. Es decir, ellos actuaron. La tiranía actuó, los fraccionó de diferentes puntos de vista, o amenazándolos. Y nos quedamos sin la esperanza. Y repito, sin la luz al final del túnel también. Ahora, pero tú has perdido la esperanza. La oposición de los Estados Unidos para con Latinoamérica. Te pregunto, pero tú has perdido la esperanza de un cambio en Venezuela. No, yo no he perdido la esperanza de un cambio en el país. Yo no he perdido la esperanza de recuperar a mi país. De hecho, yo, desde mi humilde trinchera, que son las redes sociales, sigo denunciando las mentiras de la oposición a través de los videos que diariamente yo coloco. Estamos hablando de 6, 7, 8, 10, hasta 15 videos diarios que denuncian la mentira, que desmantelan a la tiranía venezolana. Yo no pierdo las esperanzas como ciudadano venezolano. En todas partes de mi casa, de mi corazón, de mi mente, yo pienso 24 horas en función de Venezuela. Ya, that's it.